¿Cómo enviar dinero de España a El Salvador? Enviar dinero de España a El Salvador puede ser una tarea sencilla si conoces las opciones disponibles y los pasos a seguir. En este video conocerás detalladamente cómo puedes enviar dinero a este país de manera segura y eficiente. Así que empecemos. Número 1. Transferencias bancarias tradicionales. Una de las formas más usadas y seguras para enviar dinero a El Salvador es a través de una transferencia bancaria internacional. Para realizar este tipo de transferencia de dinero debes aportar los datos bancarios del destinatario y el código SWIFE. Por eso debes tener esta información antes de realizar el envío. Los bancos españoles que permiten hacer transferencias bancarias internacionales son el Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. Debes saber que este tipo de transferencia puede tardar de 1 a 5 días en completarse dependiendo del banco elegido. Número 2. Plataformas de envío de dinero en línea. Hoy en día existe una gran variedad de plataformas de envío de dinero en línea como Paypal, TransferWay o Skrill. Estas plataformas permiten a los usuarios enviar dinero de manera rápida y segura pues no requieren de historial financiero. Para usar este tipo de plataformas solo será necesario que tú y el destinatario se logueen en la plataforma más conveniente. Que ingrese los datos solicitados para el envío y el monto a transferir. Estos servicios suelen cobrar una comisión por transferencia pero estas no son demasiado altas. Por eso esta es una excelente alternativa para enviar dinero de España a El Salvador. Número 3. Empresas especializadas en envío de dinero en efectivo. Las empresas especializadas en remesas internacionales que facilitan el envío de dinero de España a El Salvador son Western Union, MoneyGran y RIA Money Transfer las cuales ofrecen servicios de transferencia de dinero en efectivo de manera rápida y segura. Lo mejor es que estas empresas tienen sedes físicas en muchas partes del mundo. Puedes enviar dinero a través de estas empresas visitando una agencia física y aportando los datos del destinatario. Número 4. Criptomonedas Otra alternativa útil para enviar dinero son las criptomonedas. Estas permiten enviar dinero de manera rápida y sin intermediarios. Además se evitan las tarifas bancarias. Las criptomonedas más usadas son el Bitcoin o el Ethereum. Enviar criptomonedas generalmente implica utilizar una billetera virtual. Tanto el destinatario en El Salvador como tú deben tenerla. Solo será necesario tener la dirección de la billetera destinatario y las criptomonedas para hacer el envío de dinero. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!